Hola homosexuales y loca Nicole, esta vez haré un video de Pokémon blanco y negro, pero a su vez es loquendo. Bueno, trata de agravar a Bocarona, mejor nos apuramos con esta cosa y vamos al castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién carajo es ese? Como se nota que estoy haciendo este video a las 7 de la mañana, el puto aún está en pijama. ¿Y encima quieres pelear? Bueno, no costará trabajo, va. ¡Guau! Vamos señor, os han vuelto casi parte de el jugo al vagarto ese con nariz de pez. Sigamos. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Corre. Ok, ya llegamos a la habitación de esa bolilla cara, pero olvidé que tendría que esperar el discurso de este viejo. Dios, ¿pero qué chingados dijo este viejo tendejo? Menos mal que terminó. Ahora vas a contarle todas tus penas sexuales y traumantes a este nada sexy policía, porque soy 5XX. Bueno, vamos a hacer justicia y a chuparle el estrofo al jefímetro ferro a traslasla. What the fuck. Mejor re-ignore o me traumaré. Al fin, ya podemos ir por ese insecto. Oh. Oh, se va genial, atrapé. Sí. Si, es macho, la probabilidad de que sea macho es de 25%, así haré que vaya con mi cabeza y le voy a poner un nuevo. Vamos por el ser perro. Usaré este ataque que no baja nada y que no sé por qué se lo puse a ser perro. No, 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 no. Vamos por el perrito, digo duro. Yo sé que tú puedes, eres dios. Vamos, vamos, ganó. Y igual, yo sé que nosotros para nosotros puse a ti. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carajo! ¿Solo me quedas tú? Mi última esperanza, payaso mamado No falles, tengo que capturar ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo atrapé! ¡Yupi carajo! ¡Yupiii! Bueno chavos, espero que les haya gustado, nos vemos y hasta la próxima.